Diccionario. Arroba diccionario. Ceñido. En un sentido general, ceñido, describe algo que se ajusta estrechamente al cuerpo o a una superficie, adaptándose con firmeza a su forma. Usualmente, el término se utiliza para referirse a prendas de vestir que están apretadas o que realzan la silueta del cuerpo, como en el caso de pantalones o vestidos ceñidos. También puede emplearse en un sentido figurado para indicar algo que está estrictamente limitado o controlado, como en un presupuesto ceñido. En ambos casos, implica una falta de holgura o flexibilidad, resaltando la idea de precisión o ajuste exacto.